La Municipalidad Distrital del Tambo aprobó 35 proyectos en el marco del proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2018. El anuncio se hizo durante la realización del último taller desarrollado en la Casa de la Cultura Jomparra del Riego, después de varios talleres donde participaron vecinos de diferentes puntos del distrito, presentándose 45 proyectos, al final se priorizaron 35 por un valor que bordea los 7 millones de soles y que serán incluidos en el presupuesto institucional de apertura, para poder ser ejecutados el próximo año y seguir avanzando en el desarrollo del tambo. En ceremonia de clausura participó el alcalde de Alencer Atornul, quien destacó la perseverancia de los vecinos para lograr un distrito que permite acceder a una mejor calidad de vida. Desde que hemos ingresado a la Comuna Tambina, hemos trabajado incansablemente para atender a todos los vecinos. Hoy ya no vemos a muchos de ellos que están año tras año en los talleres, porque al fin fueron atendidos y sus proyectos están ejecutados y puestos al servicio de la población, expresó Aldrin Salate. A la altura de lo que es Teopata, y así han sido más de 10 proyectos que han sido atendidos de repente con los criterios de accesibilidad y de responsabilidad que el municipio ha planteado. Pero adicionalmente a ello también hay otros proyectos que se han iniciado. Yo lo que quiero pedirles es que no haya ningún tipo de deseo, vamos a seguir ampliando nuestros servicios, con muchos sacrificios, pero fundamentalmente con el ahorro, que es esencial, que es fundamento de la familia. Una familia, una persona que no piensa en ahorrar, va a pensar que todo cae del cielo y los hijos también van a formarse con esa orientación. En la municipalidad, manejamos con ese criterio, pasamos a verificar que las tallas estén protegidas por petróleo para que puedan ser usadas en dos o tres proyectos más, incomoda y les pido a ustedes que cuando se ejecuten sus proyectos estén vigilantes, de que no se desperdicien los limones ni las arenas, de verdad que incomoda. Según manifestó el gerente de planificación y presupuesto, Smith Martínez, este año se incrementó en más de medio millón de soles el monto que se asigna a este proceso de priorización conjunta, que se realiza con la población y que atenderá a proyectos importantes. Podemos informar que se han hecho los esfuerzos en este presupuesto participativo. Al iniciar este proceso, el compromiso era asignarle seis millones y medio para este presupuesto participativo. Se ha hecho conjuntamente con la alcaldía y las otras gerencias el esfuerzo y se está destinando siete millones de presupuesto para todos los agentes participantes que han participado en este presupuesto participativo. En ese sentido, de cuarenta y siete proyectos que se han tenido la documentación completa, treinta y siete han sido aprobados, los cuales se va a programar su presupuesto para garantizar la ejecución en el próximo año fiscal. ¡Gracias!